Bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de YouTube del blog Pantallazos.es En esta ocasión usaremos la PowerShell de Windows 2012 para listar un árbol de carpetas compartidas junto con sus permisos. Como siempre encontraréis un post relacionado en nuestro blog con información adicional y complementaria. Si al finalizar el tutorial os parece interesante la información descrita en él, no lo dudéis darle al like y suscribiros al canal. Para empezar abriremos una nueva ventana de Windows PowerShell con permisos de administrador y seguidamente escribiremos el comando que os dejamos por escrito en nuestro post adjunto. Solo tenéis que acceder al enlace de nuestro blog que encontraréis en la descripción de este tutorial y copiar toda la construcción del comando. Tendréis que sustituir también la carpeta C dos puntos datos de nuestro ejemplo por la vuestra y funcionará sin problemas. Una vez termine la ejecución del comando tendréis disponible en la raíz de vuestro disco C, un nuevo archivo de texto con el listado de las carpetas y sus permisos. Y aquí termina el tutorial de hoy. Si os ha gustado la información descrita en él, no lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal. Hasta la próxima. Chau. Chau.